Hola mis sweeties, ¿cómo están hoy? ¿Cómo se encuentran? Espero que súper súper bien, que estén teniendo un feliz inicio de semana y estoy muy contenta de venir nuevamente a tu pantalla y traerte otro videíto en el cual te voy a enseñar unos productos de gel semipermanente ya saben que en este mundo de las uñas muchas lo conocen como gelish, como shellac, pero acuérdense que esas son marcas el nombre correcto del producto es gel semipermanente, también yo a veces en los títulos les pongo esa palabra gelish porque ya es como muchas lo ubican, pero hay que poco a poco enseñarles lo correcto, el nombre en sí del producto bueno, entonces aquí me mandaron estos cinco productos que los estuve eligiendo y ahorita como últimamente ya vi que les estuve compartiendo varios videos, tutoriales así como más rápidos aquí en el canal como, creo que se llama el short aquí entonces, ah mira aquí ya trae la de esta, voy a meter tijera pero no es necesario entonces me gustó mucho como hice el diseño con lo magnético pero luego me puse a buscar más y tengo otra especie de magnéticos que son más como verdes, como amarillos o sea traen mucho, es otro color distinto, sí y ahorita que me llegaron estos dije con ganas porque si mal no recuerdo son en diferentes tonos también pero más claritos, entonces vamos a abrirnos y estos yo los elegí nada más, no me acuerdo exactamente qué colores elegí pero aquí te los voy a enseñar, aquí los vamos a ver para utilizar este tipo de geles es importante utilizar la, el imán, perdón, el imán ok, miren, este es el Sea Blue este, achis todos dicen que son ah bueno, pero traen distinto código sí, ya me había asustado, dije ¿qué? entonces a lo mejor esa es la colección pero sí, este es el SB010907 madre santa dije ¿qué? se equivocaron y me mandaron lo mismo, chequen vamos a enseñar vean esta hermosura qué preciosidad este es un tono champagne está preciosísimo quiero que vean eso pero les digo que estos son como más claritos les voy a enseñar aquí en el muestrario miren esto tú puedes utilizar esta clase de geles ya sea con una base del color que tú quieras generalmente la ponen en negro pero a mí estos en específico los quiero utilizar así transparente déjenme traer mi imán ok, listo ya lo traje está súper potente ok, listo ahora sí entonces a mí cuando son esta clase de geles que son así translúcidos me gusta mucho utilizar dos capas para que se alcance a apreciar mucho mejor el efecto ahí creo que ya se empieza a ver un poco vamos a moverlo de este lado entonces ya aquí va a depender cómo quieras manipular el producto dependiendo del efecto que quieres crear ok a mí la verdad te soy bien honesta este el efecto primerito que salió como ojo de gato que nada más le pones el imán y se hace una línea no soy fan no soy fan de ese ni tampoco el otro que es un lapicito y que son como que varias lo pones y se forma una flor tampoco soy fan a mí me gusta así concentrar el magneto mira cómo se va viendo esta preciosura concentrarlo justo en el centro de la uña y entonces cuando tú haces este movimiento la uña se ve translúcida pero se ve como un destello por ahí súper bellísimo eso es lo que yo busco en esta clase de efectos entonces mira qué belleza y lo llevas a curar a la lámpara por 60 segundos bueno al menos yo así lo curo ya hay marcas que te dicen que con 30 segundos está bien la verdad yo prefiero quedarme segura de que el gel quedó súper seco porque a lo mejor con tu lámpara está reciente recientemente comprada o sea que digas está nueva pues puede que sí te la seque con mayor rapidez pero cuando ya tiene rato como es mi caso mejor me aseguro miren este es un azul un azul turquesa vamos a poner poquito acuérdate también que estos geles aunque sean magnéticos o tengan algún efecto siguen siendo gel semipermanente entonces las capas hay que manejarlas delgadas para que no se te vaya a levantar mira también qué bonito se ve disculpa mis manos pero te traigo una dermatitis miren y ahí y chequen cómo se va viendo aquí concentrado ay no es que está hermosísimo hermosísimo si ven cómo se mueven esos esos magnetos ay miren eso no 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 de verdad que a mí me fascina me fascina miren eso y entonces tú vas jugando con el movimiento te digo y una vez que ya lo hayas conseguido el diseño como tú lo estabas buscando lo llevas a la lámpara chequen esa belleza me encanta qué bonito se ve ¿verdad? súper bello miren este es el que ya secó en lámpara y pues ya 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 no se no se va a mover hay que protegerlo ya sabes que es gel semi permanente pero te decía que a mí me gusta darle dos capas para que esto se vea todavía más intenso el único detalle es que voy a tratar que todos los magnetos del gel la parte magnética quede concentrada en donde anteriormente quedó para que se vea con mayor intensidad te fijas que aquí ya se ve más intenso y a pesar y a pesar de eso en las partes donde no hay gel queda traslúcido donde no hay este está este efecto magnético mira te fijas cómo cambia esto es lo que a mí me encanta y nuevamente lo llevamos a la lámpara ok entonces eso lo puedes hacer con todos o si lo quieres trabajar con una base negra pues te digo adelante nada más que no te va a quedar el mismo efecto traslúcido este es un rosa que este es esta es la ventaja de estos geles que se ven un poquito más naturalitos y de hecho la página te recomiendo utilizarlos así tal cual sin ponerle base entonces ahí lo concentro lo voy moviendo y mira cómo se ve yo creo que aquí le falta un poquitito más mira se ve hermosísimo es que a mí me encanta a mí me gusta todo lo que se vea brilloso naturalito no sé no sé y alejo el imán cuando no quiero que se muevan porque estos imanes que yo tengo si son muy muy potentes entonces si yo lo paso cerca inmediatamente va a jalar el magneto del este miren qué belleza me encantan esos son los se llaman cat magnetic gel y en la cajita de descripción te voy a dejar los links por si los quieres adquirir no recuerdo su iris si tengo cupón de descuento hace mucho yo colaboraba con esta marca pero la dinámica les decía en un video anterior cambió porque antes yo tenía como que una cantidad que yo misma podía pasar a la página y elegí los otros ahorita ya es diferente ya ellos nada más me dicen oye esto es lo que quiero que muestres elige los colores entonces ya no es como antes por eso no sé si el cupón de descuento para los que me preguntaban en el video anterior ya no supe si todavía el viejito les era válido de hecho ya ni me acuerdo cuál cupón era pero si me llega a decir mi amiga que tenemos cupón de descuento le voy a preguntar ahora que le digo que ya que ya me llegaron los geles porque los acabo de recibir este y me vine a grabar ay no lo puedo abrir ya que que me responde le voy a preguntar si hay cupón de descuento para mis suiries ok pedí estos otros que quiero que vean esta chulada y es que ahorita traigo la novedad del plastigel creo que así se llama que son geles como tipo plastilina que tú los puedes moldear y puedes hacer 3D puedes hacer flores encapsuladas puedes hacer muchos diseños muy bonitos ahorita les voy a enseñar cómo quedan los geles ok ya salieron de lámpara ok bueno y ahora vamos a continuar con estos otros que se llaman luminous non-stick hand extension nail gel este es el el código del producto yo me pedí estos dos NSG 22 y 27 y son del gel se acuerdan el que les mostré la vez pasada que también les hice un videito utilizándolo el que es para hacer todas estas técnicas muy bonitas sobre todo creo que provenientes de Corea este o pues sí de Asia en donde utilizan esta clase de geles para hacer relieves se puso muy muy en tendencia y yo no me quería quedar con las ganas de probarlo entonces este también es como un plastigel pero creo que el otro es muchísimo todavía mejor para trabajar el relieve no bueno sí pues el 3D pero ya como hacer flores y toda esta onda ¿no? entonces checa yo me pedí estos porque uno este es este es el Aurora este es de la colección Aurora y este es de la colección Lómenos que este brille en la este brille en la oscuridad y este otro es mira esto no 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 beso ay no si es que yo lo vi en la página y a mí me encanta porque te muestran exactamente lo que estás comprando ay no a veces uno ve en las páginas y dice pero será cierto que esto va a quedar así será cierto que ay no 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 se ve hermosísimo entonces a ver voy a sacar unos tipsitos en donde ya les estoy poniendo el el top coat para hacerles una muestra de cómo queda este gel este gel me gusta porque no se pega con gran facilidad a tu mano o sea tú trayendo tu mano limpia perfectamente puedes moldearlo con ella si no te gusta manipularlo así directamente puedes ayudarte con un pincel de silicón para hacerlo pero mira este por ejemplo este es el efecto azul preciosísimo el que te enseñé y voy a utilizar este para hacer un poquito de relieve con este también dicen pues es este para hacer extensión de uñas de gel no lo he probado el otro transparente que tengo porque ahorita les estoy grabando contenido utilizando poligel para las que me estuvieron pidiendo de que caro usa poligel pues ya les ya les empecé a grabar ok de hecho ya les subí un videito que fue el el sábado para que lo vayan a ver ok por si youtube no les avisó mira con la mano limpia puedes utilizar tu mano directamente puedes usar un guante vas a moldearlo suavecito tampoco no necesariamente tienes que manipularlo tanto y entonces tu lo vas acomodando de acuerdo al diseño que estas buscando a mi se me hace ahí que quedo muy corto o incluso si prefieres pues utiliza los otros los este que te dije y este lo vas posicionando lo vas acomodando como tu quieres y ya que lo tienes mira me gusta porque lo puedes tocar suavecito con tu mano y y listo entonces ahí yo ya lo tengo y se ve súper bonito vean me encanta y lo llevas a la lámpara este si te aconsejo si o si que lo cubres por por 60 segundos pero es que no puedo con esta belleza imagínense una extensión de uñas con nada más con este gel tengo que grabar algo utilizándolo les gusta quieren que graben un diseño que grabe un diseño así usando este gel díganme para saber si les interesa porque lo que muchos me escribieron en el otro videito era que querían uñas con poligel ok este es el otro que es el que brilla en la oscuridad creo que esta capita ah no se te iba a decir se me hace que ya se secó pero no tengan mucho cuidado suiris porque yo me di cuenta hace unos días aquí en Monterrey subimos a 43 grados centígrados y mi mesa de trabajo mi mesa de grabación yo la tengo justo enfrente de una ventana para que el olor del monómero se disipe lo más rápido posible y mi casa no huela a monómero entonces como estoy cerca y ahorita pues ya ven pasó el otoño los arbolitos se quedan sin hojas el árbol precisamente que me protege esta ventana hasta pelón me da el sol directo pues yo puse unos geles porque estaba haciéndoles un diseño en una paletita de las que utilizamos y se me empezaron a secar únicamente con la luz ni siquiera directa indirectamente del sol entonces siempre ustedes guarden sus productos lejos de la lámpara lejos de las las lámparas incluso también este estas con las que nos apoyamos para la luz o sea las convencionales de escritorio ay si brilla ya ahorita donde le tapé ya vi que si brilla miren vamos a dejarlo aquí que cargue con la luz de las lámparas y ya secó por acá este otro si se ve y es que aparte se combina muy padre con el tono que le puse abajo habría que ver como queda con otro color pero es que me encantó me encantó y este nuevamente lo voy a proteger porque si a ver si si queda pegostiosito o sea se trae capa inedición entonces este nuevamente voy a protegerlo todo aquí para este tipo de gel de suiris con este este precisamente como yo lo utilicé aquí para el relieve ya no creo yo que sea conveniente que le pongas nada a lo mejor este efecto pudiera ser que yo lo hubiera podido recrear no similar pero algo algo parecido si yo le hubiera puesto el plastigel o el pues íbamos a decir el plastigel que yo tengo el transparente entonces yo hago el diseño y encima le pongo efecto aurora probablemente hubiera quedado algo similar pero pues mira o sea cada vez te hacen la vida más sencilla o la aplicación más rápida para que tú no batalles entonces este pues es blanco trae por ahí un subtonito medio verde pero imagino que es por el pigmento que le ponen para que brille en la oscuridad pero me encanta porque que podemos hacer con este vamos a ver si hacemos un fantasma a ver o que puedo hacer no pues voy a hacer a ver es que no se me ocurre nada déjame pensar que les hago no pues bueno morimos en el intento no se me ocurre nada pero no lo quiero poner aquí porque se va a tapar el otro efecto vamos a ponerlo por acá y ahí le tomo una foto y la pongo aquí en la portada del video y este pues ya igual le das la forma que tú quieras yo ahorita no te ando manejando la creatividad en estos momentos pero tengo que hacerlo porque tengo que ponerme a grabar ahorita fluye ya nada más abriendo mi cajón donde tengo todo empieza a fluir y pues ya ok lo puse igual al otro pero bueno es lo que hay ahorita miren ya ahora sí con el gel con el top coat ven que bonito se ve y miren entonces tu clienta o tú mueves tus manitas y se va a ver súper bonito o sea no va a faltar quien te pregunte ¿cómo te las hicieron? qué bonitas están tus uñas me encanta cuando antes que me ponía uñas me hacen esos comentarios entonces sweeties pues estos son los cinco productos que recibí de la marca de Born Pretty les digo están muy bonitos ya espero la siguiente colaboración para poder elegir definitivamente más de los dos porque tienen tienen de muchos colores este les digo que es como un azul también este azul turquesa pero tienen en muchos otros colores nada más que yo dije este me gustó más vamos a ver qué tal pero de seguro todos van a estar bonitos y de estos también hay en colores en amarillo naranja y no sé qué otros y miren así así queda ya curado en lámpara y pues nuevamente hay que ponerle el top coat para que seque entonces díganme por favor si quieren que les enseñe un videíto haciendo una extensión de uñas solamente con estos geles que son los los como un gel de construcción pero súper espeso les digo pues es que no sé exactamente el nombre porque aquí dice nada más dice extension nail gel pero vamos a decir que es como una plastilina porque es moldeable y díganme qué les pareció ustedes los comprarían ya habían visto estos geles son nuevos para ustedes y ya nada más que me responda mi amiga de Born Pretty si me da un cupón de descuento con todo el gusto del mundo yo se los voy a dejar para quien vaya a hacer sus compras pues se puede ahorrar un dinerito ahorita ahorita sobre todo en estos tiempos que se agradece demasiado los cupones de descuento pues listo sweeties espero que este video les haya gustado les recuerdo que próximamente aquí en Guadalupe Nuevo León vamos a tener un curso presencial tú puedes elegir creo que ya nada más queda un espacio para el día 22 de abril que es sábado pero todavía quedan suficientes espacios para el día domingo 23 de abril o sea todavía falta tiempo yo sé pero ahorita la ventaja es que puedes apartar con el 50% y poquito a poquito puedes ir pagando hasta que se llegue la fecha falta aproximadamente un mes entonces está con ganas porque lo vas pagando poco a poco o te esperas y hasta el día del evento cubres el monto llegando es es para principiantes porque les voy a enseñar muchas cosas desde cero pero si a lo mejor tú dices bueno yo ya sé manejar un poquito más el acrílico pero todavía tengo problemas con el sellado todavía me estructura no se ve bien definida no me falta limado que sé yo yo también te aconsejo que lo tomes porque te va a servir vamos a aprender y estando ahí presente face to face me puedes preguntar este pues cualquier duda que tengas y yo voy a a tratar de disiparla y pues que quede todo bien claro que aprendamos muchísimo ese día y sobre todo nos vengamos con un muy buen sabor de boca bueno les dejo este unboxing reseña sweeties espero que les haya gustado esperen videito próximo utilizando estos estos productos les mando un beso cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video bye